El Amor Gracias por el apoyo adicional Osvaldo Sánchez Osaya Estudios Perreñape, Perú En las alturas de Incahuay Si se ubica mi colegio En las alturas de Incahuay Si se ubica mi colegio La institución educativa es cien noventa de guarduán Si, si, si Institución educativa es cien noventa de guarduán Día a día voy aprendiendo y no puedo saber esperar el futuro Día a día voy aprendiendo y no puedo saber esperar el futuro Que nos brindan los profesores con paciencia y humildad Que nos brindan los profesores con paciencia y humildad Vamos ahora Con cariño Para la institución educativa 10.0.90 Fundado En el año 1964 Por el gestor José Natividad Tu amante perdida Desde el cielo nos guía Mamita Cecilia Bernilla Reyes Baila Goza Contigo Yo barriza corazón En las alturas de Incahuay Se ubica mi colegio Así, así En las alturas de Incahuay Se ubica mi colegio Ay, ay, ay Institución educativa es cien noventa de guarduán Si, si, si Institución educativa es cien noventa de guarduán Unita más Día a día voy aprendiendo y no puedo saber esperar el futuro Así no más Día a día voy aprendiendo y no puedo saber esperar el futuro Esa vueltecita Que nos brindan los profesores con paciencia y humildad Pa, pa, pa Que nos brindan los profesores con paciencia y humildad Vamos, yo barita Por eso, compañeros, esfuercemos más y más Para poder alcanzar nuestras letras de educación Eso sí Por eso, compañeros, esfuercemos más y más Para poder alcanzar nuestras letras de educación Con cariño Y siempre En la dirección de Mauricio Rosales Guamán Bernilla Y escucha Nani Marleni Puri Guamán Y así La isla un paulo Guamán Puri Guamán Y la pequeña Ruth Andiana Somos Los superjaraneros del norte Los hermanos Guamán Bernilla De Guarguar Písalo, 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 písalo Como anoche Oye, chiquita Mueve la señora Como a mí me gusta Así, así Mua De forma así Mua 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 Mua